porque tenemos que ir hasta el centro de guadalajara más o menos podría por la zona de chapultepec a dónde me dirijo son las 4 de la tarde más o menos y voy a un mandado para el centro les digo a dónde voy te les platico un poquito más al respecto y me invita a que no se esté muy seguro grabar pero yo creo que sí si no pues a esto vamos a ver ya cuando vean la cámara por ahí andando y como les decía estoy muy contenta porque vengo a un casting y no es la voz méxico ni la voz azteca ni esas chingales es para una película es para una película que es de época y este me siento muy emocionada porque yo siento que que voy a ser la próxima y alexia aparicio y tengo que tengo que dar lo mejor de mí me tiene que conocer todo el mundo tiene que ver todos mis dotes de actriz dramática y todo buenas tardes oiga disculpe usted sabe dónde queda ese lugar me mandaron a ese punto rojo la calle se llama ahora te digo cómo se llama la dirección estaba a dos cuadras cinco cuadras más o menos menos a siete así que me tengo que poner bien perroches para ganar con el papel de la principal ya sea el antagonista o la protagonista pero me tengo que quedar con mi papel no no pueden dejarme fuera de esa película porque yo tengo que estar ahí mis dotes de actriz profesional y todos tienen que relucir la gente me tiene que conocer le aplique a mi amigo el betito pero no no me hizo caso dijo que a ver si le daba tiempo así que pues ahí vengo yo sola a ver qué ojalá me me pone bien perra eso sea así guaras guaras y guiris guiris y guaras 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 y guiris 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 guigua 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 y cuando me digan haces todo todo tengo que hacerlo triunfars triunfars los oscares me están esperando así que como les decía él él estaba diciendo ay a mí con descanso se me va rápido el avión ay dios ay a eso vengo manita de suerte ya estamos llegando chamacas me estoy poniendo bien nerviosa ay no se que tengo que hacer se me hace calamera ahora ya me voy a mi casa me llevo vueltas y vueltas y no puedo dar con ese lugar no puedo ya se me escondió no se y bueno pues sabemos algo de personas como nos va vueltas cam Anton doing todo sudando casi nos va a tocar haber la pasara Chajaja por algún momento ¿es panor abando? ¿Sientes nerviosa? sí sí hace unos minutos pero ahorita ya jajajaja ¿y estamos en 10 años? espero poder grabar un poquito appropriately si no pues ¿Estás bien? No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Manuel de Jesús Orozco Herrero. ¿Verdad? ¿34? ¿Estatura? ¿170? ¿Teléfono? ¿3317? ¿83? ¿33? ¿82? Perfecto. ¿Algún otro número que tengas? No. ¿Algún correo electrónico? ¿A de árbol? ¿3317? ¿Sí? 833382. Arroba gmail.com ¿Qué tamaño del calzado usas? De zapato 31. Creo que ahí hay unos otros. ¿24? No, no, no. 27. Perdón. ¿De camisa? 34. ¿Y de pantalón? 32. ¿Sabes nadar? No. ¿Conducir? Sí. ¿Estártel automático? Los dos. ¿Inglés? ¿Algún otro idioma? No. Gracias. Gracias. Ya vamos a pasar. Hijaos. Hijaos. has dormido en la panza. Ay... Bueno, pues no iba a hacer lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser un poquito más, más, así como que potatuar con una escena Y nada, no me dejaron hacer mi uiwa Estaba super listo para poder hacer mi uiwa El perfecto No me dejaron, no me dejaron simplemente Bueno, no es que no me había dejado Sino que no era parte de lo que conlleva Por si acaso no se alcanzó a escuchar La entrevista que me hicieron Me preguntaron mi edad Tallas Si sabía nadar, si sabía inglés Si sabía manejar estándar automático Obviamente le dije que todo Para los que se preguntan como le iba a hacer Yo le iba a hacer así Así le iba a hacer Bueno pues esto ha sido todo por el vlog de hoy Espero que les haya gustado Que le den me gusta, que se suscriban Y que me dejen un comentario si les ha gustado o algo Pues yo soy Manu y nos vemos hasta la próxima Bye Se me va el camión Se me va el camión Subtitulado por Jnkoil